Residentes de diversos sectores en el municipio de Pimentel se quejaron por la falta del servicio de agua potable. ¿Qué piensan ustedes hacer en caso de que no se restablezca el servicio del agua? Bueno, tirándolo por la calle, pues lo digasé. Aquí no están dando agua en ningún momento. Aquí tenemos más de 15 días sin agua. Y estamos pasando todo el trabajo del mundo porque no hay agua por ningún lado. Por el lado del cementerio que están dando un chín de agua y en Coahuasca no dan agua. Aparentemente los coahuascajeros no se bañan. No, hace casi un mes que no hay agua. Yo tengo un negocio de vender a Bichueli y tengo que ablandarla con agua de botellón para bañarme. Hasta la cabeza ya no aguantaba y me lavé con un chín de agua de botellón. Todos los días tengo que comprar dos y tres botellones de agua. Sin poder, soy una infeliz, una pobre. Y aquí no se puede estar así porque ¿cómo es esto? En tanto, la encargada de INAPA en ese municipio asegura que el problema se produjo a causa de una avería. Aquí tenemos una avería y el motor principal que impulsa el agua hacia el tanque de allá arriba de la estancia. Hago un motor pequeño pero que no teste el tanque porque no tiene la fuerza necesaria para que llegue al tanque. El motor principal sustituyó una avería a la bomba, no el motor, sino la bomba del motor. Entonces se hace difícil conseguir lo que es la pieza para la bomba. Pero nos dieron buena noticia ayer el asesor del ingeniero Cucho. Nos dijo que posiblemente en la semana próxima puede ser que llegue a entrar a la bomba. En cámara Pedro José Tifa, NTN, Robinson Palanco.